¿Qué tal amigos del canal Chess? Estos son los cuartos del final del Opera Euro Rapid y ahora vamos a ver la tercera partida del primer match entre el gran maestro Magnus Carlsen, campeón del mundo, contra el gran maestro Daniel Dubov. Hasta antes de esta partida Magnus Carlsen llevaba un punto y medio de dos y como ya saben, estos mini matches o sets consisten de cuatro partidas. Quien le vaya mejor en estos dos, pues pasa a la siguiente ronda. Y si Magnus ganaba esta partida, se acababa este primer set, se lo llevaba él y únicamente ya tendría que empatar el siguiente set. Las blancas las lleva Magnus Carlsen, las negras Daniel Dubov. Son partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento y abre con E4 aquí Magnus. D5, E por D5 y Dama por D5. Ya tenemos la escandinava, caballo C3 le toca a la dama y Dama D6. D4 ya intenta meter ahí su presencia central Magnus y caballo F6. Caballo F3, el caballo se desarrolla por C6 que es un tanto por ahí, yo diría que erróneo, ¿no? Este desarrollo del caballo porque bloqueas tu peón de C y no vas a poder luchar con el peón de C contra el centro blanco. Caballo B5 le toca a la dama y Dama D8. Alfil E2 y ya le echa el caballo con A6. El caballo se retira A3 para venirse a la casilla C4 desde donde va a estar dominando la única ruptura central que tiene el negro con E5. Alfil G4 y caballo C4 de Magnus. E6 de Dubov. Vemos que tras alfil por F3 no ganaría ningún peón porque seguiría alfil por y si intentas caballo por simplemente comes en B7, ¿no? Así que no funciona esta ganancia de peón. E incluso tras alfil por si intentas algo como Dama por D4 pues perderías la dama en el acto, ¿no? Porque te meten alfil por C6 jaque y tras B por C6, dama por D4, perderías la partida de inmediato. Así que E6 de Dubov y enroque de Magnus en vista de que alfil por F3 no funciona. Alfil E7 y C3 le da solidez a su centro Magnus para que no tenga que estar al pendiente de si en algún momento es alfil por F3 y caballo por D4 igual y funciona. Enroque corto y A4. Y intenta asegurar y darle estabilidad a su caballo en C4 para evitar el B5 negro. Quiere jugar también A5 y ahora sí congelar prácticamente el flanco de Dama. El caballo en C4 sería ya prácticamente inexpugnable. Este es el A5 de Magnus. Caballo D5 y A5, como les digo, ¿no? Ya asegura su caballo muy bien ahí en C4 y además ya prácticamente congela todo el flanco de Dama negro. Alfil D6. Y torre 1. Torre en la columna semiabierta. Torre 8. Y alfil G5. Intentando por ahí provocar algunas debilidades. Y sí que lo logra. Tras F6 ya el peón en E6 es una debilidad. Alfil H4. Y caballo C7. Alfil G3. Porque sabe Magnus que traza el cambio en G3. Cuando recapture su peón en G3 va a estar controlando la casilla F4. Tras H por G3. Y ya va a impedir el salto, ¿no? Del caballo a la casilla F4. Alfil por y H por G. Ya vemos que el caballo ya no va a poder hacer uso de la casilla F4. Caballo F5 y Dama B3. Le toca el peón en B7. Torre B8 ya lo defiende. Y alfil D3. Y aquí alfil H5 de Dubov. Caballo Cd2. Que ya tiene como intención... Primero que nada pues ya hay rayos X aquí contra el rey. No en la diagonal. Y además quiere quitar su dama. Meter su caballo en B3. Y después reposicionarlo hacia la casilla C5. Desde donde va a estar atacando las debilidades del negro en B7. B7 y el peón en E6. Así que alfil F7 aquí de Dubov. Intenta contrarrestar los rayos X de la dama. Dama C2. Le toca el caballo en F5. Y alfil G6 ya lo defiende. Caballo B3 como les digo. Para venirse a C5. Y Dama D6. Caballo C5 ahora sí. Y B6 de Dubov. Que la verdad que ya no le quedaba mucho más. Por ejemplo si intentaron como H5. Se diría simplemente caballo por E6. Y trastorre por E6. Alfil por F5. Ya ganarías un peón. Y quedarías en una posición buenísima ya aquí. Con las blancas. Así que B6 de Dubov. Que sabe que igual y si no hace nada. De todas formas va a perder material. Así que intenta por lo menos jugar activamente con B6. A por B ya abre su torre. C por B. Y hace caballo E4. Magnus aquí con toda la calma. Gana un tiempo atacando a la dama. Sabe que ese peón no va a ninguna parte. Y es que quiere comer de torre y no de caballo. Porque si come en A6 de caballo. Pues el caballo le queda un poco fuera de juego. No por ahí. Dama C7. Y ahora sí come en A6 de torre. Torre C8. Y dama A4. Y intentando por ahí meter un torre A7. Y aquí H5. Que es uno de los errores de Dubov. La verdad que su posición era ya bastante mala. Y es difícil decir con anterioridad. Qué error cometió. Qué imprecisión cometió. Yo diría más que tuvo que ver con su elección de apertura. En combinación por supuesto con el gran juego posicional de Magnus. Lo que resulta en una posición tan mala. Como tenemos aquí. Tras dama A4. Un poco mejor era algo como dama D8. Y a intentar luchar por la columna. Bueno pues H5 de Dubov. Y caballo D2 de Magnus. Que es otro ligero error por ahí. Un poco mejor era meter algo como alfil B5. Tocando la torre N8. Y por ejemplo si intentas algo como torre D8. Sería torre A7. La dama se viene a B8. Que es la única prácticamente. Y aquí te meten alfil D7. Ya podemos ver la idea del alfil B5. Para meter este alfil D7. Y meter un doblete. Por ejemplo tras torre C7. Sería torre por. Perdón. Bueno igual. Puedes comer primero ¿no? Y después comer N6. O comer N6 directamente también funcionaba. Era prácticamente transponía ¿no? Así que caballo D2 de Magnus. Un ligero error por ahí. Igual sigue teniendo una posición muy buena. Rey H7. Y C4. Le echa el caballo de. De D5. Y B5 de Dubov. Que intenta por ahí evitar que ese caballo. Se retire de la fuerte casilla en D5. Vemos que si hubiera hecho algo como caballo E7. Seguiría torre por E6 ¿no? Y perderías ya el peón. Así que. C4. Y B5. Por lo menos si va a perder un peón. Pues que sea doblado ¿no? El peón que va a ganar aquí Magnus. C por B5. Y H4 de Dubov. Aquí comete una ligera imprecisión. Magnus con G por H4. Un poco mejor era jugar algo como G4. Y tras una jugada como caballo F7. Vemos que hay tensión entre los alfiles. Así que todavía no puedes comer en H4. Y aquí. Jugarías algo como caballo E4. Quizás esto es lo que Magnus no vio. El caballo E4. Quizás solo vio que había tensión entre los alfiles. Y que por ahí le dejaba la casi F4 al caballo ¿no? Pero tras algo como caballo F4. Simplemente tocando el alfil. Simplemente alfil B1. Y si intentas meter ahora tu caballo en D5. Ahora sí que puedes comer en H4. Y quedaría muy bien aquí el blanco ¿no? Con bastantes piones de más. Bueno pues Magnus come en H4 de peón. Y caballo F4 de Dubov ¿no? Que ya es otro error por ahí. Un poco mejor ya era comer en H4. Y vemos que hay tensión otra vez entre los alfiles. Así que a Magnus no le quedaría más que comer en G6. Y caballo por G6. Y caballo E4 aquí de Magnus quizás. El blanco sigue estando bien. Pero igual y por ahí Dubov tendría más posibilidades de haber jugado así. Y quizás por ahí algunas chances ¿no? De incluso hasta si Magnus no afina. Sacar algunas tablas por ahí. En esta posición. Caio F4 de Dubov. Que pues igual y es entendible ¿no? Que tiene que jugársela ya. Es mucho material de menos. Y tiene que lanzarse con todo el ataque. Alfil F1 simplemente de Magnus se retira. Y alfil H5. Torre C6 le toca a la dama. La dama se va a F7 para venirse a G6. Y pues ya podemos ver que empieza por ahí a acumular piezas en el flanco de rey. Empieza a dar un poquito de miedo ¿no? Para el blanco aquí. Dama C2. Intentando comer por ahí en C8. Y dama G6 de Daniel Dubov ¿no? Hace rey H2 Magnus. Y pues ya podía haberse comido la torre en C8 ¿no? Quizás le dio un poco de miedo que tras torre por C8. Existe este caballo H3. Y si rey H2. Pues caballo por F2 ¿no? Y quizás en esta posición. Con poco tiempo en el reloj. Magnus no vio que. Primero que nada comer en E8 no funciona. Quizás esto es lo que vio ¿no? Que tras torre por E8. Existe la jugada dama G3. Y rey G1 caballo H3. Y tienes unas tablas ¿no? Aquí. Si te vienes a H1. Pues sigue igualmente caballo F2. Y ya podemos ver las tablas ¿no? Quizás esto es lo que a Magnus le dio un poquito de miedo. Que no tenía torre por E8 ¿no? Pero aquí. Tras caballo por F2. Existe esta jugada. Caballo G5. Detienes todas las amenazas a través de la columna. La bloqueas. La columna G. Regresas un poco de materiales ¿verdad? Pero ya detienes el ataque del negro satisfactoriamente. Por ejemplo peón por. Y ahora si puedes comer en E8. Y tras dama por E8 ya se simplifica bastante la posición. Y podría defender satisfactoriamente Magnus esta posición. Bueno pues Magnus intenta rey H2 para evitar los caballo H3 jaque. Y torre de 8. Dama E4. Está tocando por ahí el caballo en F4. Vemos que hay rayos X ¿no? Contra la dama. Así que una jugada como E5 no funcionaría. Porque simplemente D por E5 ya hay rayos X aquí contra la dama. F por E imposible. Ya que la dama está colgando en G6. Así que tras dama E4 tocando el caballo. Hace caballo D5 aquí Dubov. Y ahora si se cae el peón D6. Caballo C7 le toca a la torre. Pero no pasa nada. Simplemente come en E8. Torre por. Y dama B1. Cambia en E1 aquí Dubov. Dama por E1. Y caballo D5. Y tras dama E4. En vista de que Magnus tiene 4 peones. Y además aquí. Se rinde Dubov ¿no? Ya que no hay prácticamente ataque ¿no? Por ejemplo algo como. Si intentas algo como caballo B7. Para no cambiar damas. Porque si mueves el otro caballo. Pues cambiaría las damas ¿no? Caballo B7 pues sería B6. Aquí el peón pasado de B ya define la partida. Es que es mucho material de más. Y no tiene nada de ataque aquí Dubov. No hay forma en que cree una especie de ataque contra el rey enemigo. Hay muchos defensores alrededor ¿no? Para que eso sea posible. Y bueno amigos. Magnus gana este primer set. Así que únicamente necesitaría empatar el segundo set. De 4 partidas para pasar a la semifinal del Opera Euro Rapid. Y hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Hasta la próxima.